Quinto y último programa de Iconos Venezuela por ahora, esta semana, y cerramos con un broche de oro, con ella, con la gran Flor Núñez. Vamos a revivir esta entrevista que dio para Uruguay y toda Latinoamérica. Flor, un poco antes, en 1985, la primera trinovela, porque esto es para Uruguay y toda Latinoamérica, que vimos en Uruguay también con gran éxito, aparte del desprecio, fue Las Amazonas. Yo tenía 11 años, me acuerdo. Y ese personaje de Consuelo, que tenía su Radio Alegre, la emisora de la felicidad compartida. Ay, a ver, decirlo, por favor, que la escuché tantas veces. Radio Alegre, la emisora de la felicidad compartida. Radio Alegre, la emisora de la felicidad compartida. Radio Alegre, la emisora de la felicidad compartida. Flor, ¿vos sos locutora también? Sí, sí, sí. Es indudable, indudable. Porque era un programa de radio real. Sí, claro que sí. Imagínate, yo tengo uno de los primeros títulos de locución de cuando yo era estudiante de teatro y también estudiaba locución. Entonces tuve los dos títulos, pues imagínate, los 70 y algo, los 74, los 75. En ese momento, en el año 85, el tema de un padre que está a cargo de las hijas, creo que fue como también, fue muy cuestionado y también para reflexionar, ¿no? Una mujer que abandó a sus hijas. Es una polémica tan grande que la gente escribía al canal. Unos decían que yo tenía razón, que el personaje fue con su... Sí, porque de repente tenías razón. De repente yo me ponía de tu lado también. Uno se ponía de tu lado. Claro, porque yo como actriz, como siempre, mira, yo para ser los personajes tengo que amarlos. Si no los amo, digo que no. Claro. Porque si no se aman, no. Como me dice alguien, ay, pero es que me llegó tanto. Yo digo, tranquila, que primero lo sufrí yo y después te digo a ti. Si uno no ama algo, no debe hacerlo. Y un personaje, en este caso, tampoco. Yo aprendí en la carrera a decir que no cuando un personaje no me gustaba. Y era protagonista y era todo lo que tú quisieras, pero no me gusta el personaje. Hay que aprender a decir que no. Entonces, ¿qué pasó con Consuelo? Yo la defendí. Yo fui auténtica, fui honesta. A mí me dijeron, ella es la madre de este hijo. Y yo dije, si ella está viva, ¿por qué trabaja? Eso era otra de las cosas. Ah, porque ella trabaja, entonces no puede estar con su hija. Por eso le niegan ese derecho. Para que la crie otra cuando tiene su mamá viva, que las ama. Saltando un poco más en el tiempo, más para acá, 2008, en Uruguay también se emitió un gran éxito, que creo que grabaste en Telemundo, el rostro de Analia. El rostro de Analia. ¿Cómo fue ese personaje? Maravilloso, porque imagínate, mira, te cuento. Yo doy clases de actuación. Y uno de los problemas que sentimos nosotros, los venezolanos y los latinoamericanos, que tenemos aquí en Miami para trabajar, es que está muy acaparado por el mercado mexicano. Por lo tanto, una de las cosas que te exigen ya casi, que te exigen, es el acento mexicano, que es muy diferente al acento neutro. Yo doy clases y doy acento neutro, y es muy diferente al acento mexicano. Entonces, eso lo defiendo yo y doy las clases al respecto. Pero en esa novela, mi personaje era una inmigrante mexicana que vivía con dos hijas. Claro, es verdad. Entonces dije, oh, 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 esto va contra lo que yo enseño. Sí, pero era una mexicana, tenía que ser la mexicana. Era un personaje. Y era un personaje, exactamente. Volvemos a lo que te dije antes. Lo que hablamos hoy. Lo que entendí hace muchos años, que es que no es uno, es el personaje. Entonces, la hice. Y fue maravillosa. Tu actuación en el desprecio fue como un, más que una clase de actuación, fue un manual de cómo ser villana en televisión. Es increíble. Gracias, mi amor. Mira, te cuento. Me costó muchísimo hacerlo. Te iba a preguntar eso. Sí, en primer lugar porque yo no estaba de acuerdo con hacer un personaje de una mujer tan mala, tan terrible. Era muy mala, era demasiado. Ajá, yo no estaba de acuerdo. Hasta que entendí algo que me dijo el autor. Bueno, si tanto la odias, hazla para que la gente vea lo que no debe hacer. Bueno, ¿entonces seremos ricas las dos? Porque tenemos muchas cosas que darnos. Vamos entonces, vamos. Porque hoy es un día muy importante para la familia. Tenemos un nuevo miembro. Sí. Vamos. ¿Cómo es posible que haya pasado esto? ¿Por qué Israel está tan seguro de que estaba súbita en su familia? ¿Qué pasó aquí? Llámame a Carrillo. Llámame, lo necesito hablar con él inmediatamente. Seguida, enseguida. Utilízate. Muerte. 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 ¿Tú no sabes pronosticarme otra cosa que no sea muerte? No soy yo. Son las cartas. Pues trata de enderezarme el destino, ¿viste? Porque está muy ligado al tuyo y si yo muero, tú también vas a morir. Es que yo... Que me dijo el autor, bueno, si tanto la odias, hazla para que la gente vea lo que no debe hacer. Y Dios me puso a pensar. Pero por otro lado, yo como actriz venía de ser mujeres muy nobles, muy enteras, tú sabes, con mucho orgullo, con mucha dignidad. Y me costó muchísimo ser este personaje entonces.